Este es el individuo señalado por la comunidad de tocar las partes íntimas a una menor de tan solo 3 años de edad en el barrio El Paraíso del municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. La comunidad alertó a las autoridades de policía quienes procedieron con su captura. Damos a conocer un resultado importante que se da el día de ayer en el municipio de Yondó, más exactamente en el barrio El Paraíso, donde un sujeto de 30 años es sorprendido flagrantemente cometiendo el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, más exactamente una niña de 3 años, y que gracias a la información oportuna de la comunidad, en conjunto con la Policía Nacional, logramos la captura de este sujeto, quien es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y que está a la espera de su definición judicial. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que llevará el caso ante un juez de la República para que le sea definida su situación jurídica.